...y soledad, que te condenamos de cuáles penas y de ansiedad Que a muchos de ustedes le has preguntado dónde andará Que este guitarrero que no hace más, que hace el ritmo apelar Y mientras tu alma tiembla de frío esperándome Tras de mi guitarra me enciendo el ritmo y encharme Con sueños cambiado vi este mundo por ser cantor Si en tu calentía te borrió la risco en el corazón Y ahora que estás en el reloj Con el círculo de libertad Y no olvidar bajo el reloj de tu cariño o la paz Podrás contarle a tu seno de acompañar tu soledad Si está de vuelta el guitarrero y maravoso lo ha de cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!